Que transa perros, miren quien regreso, el mismo vato malandro que se rifo mi hijo Si sabe que la calle es mala, no sobran las balas pa' tumbar a las putas chavalas Porque no le calas, si sigo en el ambiente, sigo siendo malandro, callejero y delincuente Con mi clica al frente, el dios está presente, puro perro bravo que es la señal a la muerte Si usted ya sabe como son las cosas, me pudo en la calle, es color de rosa Si las traiciones con plomo se cobran, a falta de calle, historias de sobra Si usted ya sabe como son las cosas, me pudo en la calle, es color de rosa Si las traiciones con plomo se cobran, a falta de calle, historias de sobra Yo crecí entre la calle, la calle me respalda, yo crecí entre graffiti, kiss de Mary con los homies de la banda Mucho contrario, buenos carros y negocios, pero sigo siendo un vil entre mis socios No hable de calle, si no la describe, calle no es el que la cuenta baby, sino quien la vive Crecí en asfalto, llené, voy a quedarme, así que viene y me busca, ya sabe donde encontrar So street, so street, I don't think these haters wanna fuck with a G like me I'm in this 2D, ey, I'm so street, so street Ey, me encanta la calle, dame una guama, un forjado, yo me largo de vago Con puro ramalandro, el mundo conquistando Who the fuck that is, to crane, ese chicano flow Hay varios en el mundo, pero no igual que yo El amor de mis hermanos, yo lo llevo un corazón Recresando a mi barrio, los locos y malandros And down streets, so street Esta es mi zona, con versos a bordo Terminas en la lona, suelto flows gordos Volando por mi tierra, fumando fructos, ey Me moriré en guerra como lo hizo el Scarface No es por ello, en este juego existe una verdad Estás conmigo, sencillamente no estás El pasión está lleno de puros valientes Prepárenme el pozo, que soy el siguiente Si usted ya sabe como son las cosas No todo en la calle, es color de rosa Si las traiciones con plomo se cobran A falta de calle, historias de sobra Y si usted ya sabe como son las cosas No todo en la calle, es color de rosa Si las traiciones con plomo se cobran A falta de calle, historias de sobra Panam, busca en el diccionario Mi nombre de mercenario Seguimos siendo calle, rifando un millón a diario La contra sigue fuerte y nunca dejar caerte La contra aquí respalda hacia el llamado de mi gente Seguir en pie no es fácil y con tantos enemigos Que quieren tomar tu puesto y sacarte de su camino Mas aquí sigo vivo y con gente tan envidiosa Cuidándome a donde voy, que la crisis peligrosa Hablando de calle, se esconden en sus casas Se dicen ser un gaster y se pintan varias rayas Ya me conocen del peligro, vivo el día Cuidado no se matan, tengo a todos en la mira Soy el que brilla y sabes que no he hecho mentiras Si a diario en la revista salen mis fotografías Lo siento si ustedes no nos toman en cuenta Recuerden somos pocos los que hacemos buenas letras Por aquí sigo siendo yo el más buscado y más atrevido Sigo haciendo ruido para puro bandido Por acá el que compite de volada sale juido Y se va por donde vino, ya no vuelve a mi camino Desde dormir pa' acá los raperitos se sintieron Los dueños de la calle pero no saben que pedo Todos tiran tirado y se olvidaron del respeto Respeta al que respeta si no para el agujero Es que ellos no son, ellos que saben de la vida Es que no son, no son igual que yo Bandillero y cabrón, criminal y bandido Pero tengo un flow Somos de los raperos que no andan jugando De volada se miran cuando me ven rapeando Me miran y me envidian, ¿por qué será? Me escuchan y me envidian, ¿por qué será? ¿Por qué será? Si usted ya sabe cómo son las cosas Me bodo en la calle, es color de rosa Si las traiciones con plomo se cobran A falta de calle, historias de sobra Si usted ya sabe cómo son las cosas Me bodo en la calle, es color de rosa Si las traiciones con plomo se cobran A falta de calle, historias de sobra Esta es la calle, esta es mi vida Donde el rico mata al pobre por un plato de comida Buscando siempre peso para salir adelante Escuchen lo que digo, no seas arrogante Este es miguero conocido como el barrio No estamos mintiendo, decimos lo necesario Entonces si ya sabes, no hables en vano Somos los que controlan el movimiento urbano No me hace falta que yo pa' subirme al ring Ni tampoco paleta, mucho menos bling This is complete, metiendo machines El moreno en la calle, the fucking king Y es que, en la calle la cosa está peligrosa Se sufre por la plata y te matan por cualquier cosa Pa' los que saben, no todo es color de rosa Sé bien que de lo que hago me llevarán pa' la fosa Yo sigo en el son que muchos se espanten Sé que hay perras flacas que buscan mi volante Y aguante, que si les tiro les tumbo el chante Le agradezco a mi Dios por darme un buen par de guantes No se me olvida de donde soy De donde vengo y pa' donde voy ¿Quién soy? El que mata la base Cáigale si es que quiero una clase Pra sexy, pra sexy, pra sexy, bra sexy, bra sexy...